Finalmente, con Bibi. ¿Y a qué horas íbamos al club del Moshav, en el cual moramos, para votar? Ella me respondió que sería mejor ir verso la tarde y entre mientes pensar una del cabo vez a quién dar nuestro voto. El campo de la derecha parecía muy bien unido entre la derecha religiosa y la extremista, entendiendo a su cabecera el Likud, que con determinación purfiaba otra vez a obtener la mayoría en la Knesset. Por contra, la siedra que se había ayuntada en el del cabo gobierno a ciertos partidos de la derecha parecía totalmente desunida y la experiencia que tuvieron durante un año no les había dado ninguna visión de experiencia sobre sus futuros al seno de la Knesset. Dunque, me demandí cuál lo hacer. Pensé sobre esto y decidí a demandar sus avisos a diez personas mis más cercanas. Las respuestas me convencieron que debía votar por el Likud, visto que cinco de ellas dieron sus preferencias a Benjamin Netanyahu, viví, tres a Lapid y dos a Gans. En sí voté por el Likud. Mi voto fue el cinquén en tres años y medio y hoy estoy contento de ver que la derecha quita, quitó sesenta y cuatro diputados, lo que permitirá a Bibi de toparse una otra vez en la cabecera del país por los cuatro años venideros. La siedra perdió muchos de sus simpatizantes y mismo el Merez desapareció de la escena política del país. La desunión de los políticos árabos sirvió a la derecha, donde los votos que perdiaron se fueron en favor del Likud y así nuestro chico pues sobreviverá finalmente sin necesidad de ir por un largo tiempo a votar. El presidente Erzong, hombre venidero de la siedra israeliana, malgrado sus convicciones, se topó en frente de sesenta y cuatro recomendaciones demandándole a que Bibi sea nominado primer ministro y sobre la ley en vigor es lo que hizo. Solo una grande parte del electorado laíque mira esta nominación con suspición, visto que el diez por ciento de los delitos de la derecha fueron o existe la probabilidad de ser condenados por la justicia. No son del todo contentes y esto divisa la sociedad israeliana en dos, los religiosos nacionalistas sionistas de una banda y los no religiosos progresistas de la otra. La diáspora americana, malgrado que se topó en babucada en las elecciones del parlamento americano, seguió con atención las elecciones israelianas y demuestra así sus sospechos en verso la nueva coalición donde los religiosos fundamentalistas ocuparán postos de ministerios importantes, cosa que Israel será visto como un país antidemocrático y mismo racista. De mismo, la administración americana no ve con un buen hoyo a que su aliado Israel caiga en manos de responsables sin competencias en el campo de la defensa. Ella mira quién se va a hacer el ministro de la defensa, con el cual no desea tener entrompezos. La razón es simple. Detrás del primer ministro, el ministro de la defensa, es la persona que tiene lo más de contactos con la administración, en suma, sobre los sujetos los más sensitivos entre los dos países. No olvidar que Israel es el que recibe millones de dólares de ayudas tomadas sobre las taxas del ciudadano americano, tecnología militar ultra avanzada y el más alto nivel de inteligencia. En desparte de esto, el ministro de la defensa controla la administración de los territorios administrados de Yehuda y Jamrón, él dirige a los contactos con la administración palestiniana. Nada de nada se hace en estos territorios sin su aprobación. Dunque, el personaje para los americanos es más de importante. Bibi no puede permitirse de nombrar ministro de la defensa sin pensar dos veces, visto que él deberá tener en tiro la reacción americana, sobre todo el ayudo militar y el veto en las Naciones Unidas. De mi punto de vista, pienso que Bibi guardará el portafolio de este ministerio importante por los seis meses a venir en su seno o dándole a un miembro del Likud fin que la Knesset pasará las leyes que lo arrabian. Una vez esto hecho, si Gantz achetará, lo mirará de introducirlo en el gobierno en dándole la dirección del ministerio de la defensa. Entonces, él podrá formar así un gobierno con la participación del centro derecho, lo que calmará el negativismo existente hoy en día. Por las horas del nuevo gobierno, al nuevo gobierno participan solo los partidos de la derecha, a saber, el Likud, el Shas, el sionismo religioso, Otsma Yehudit, judaísmo de la Torah y Noam. Las pretensiones de los dirigentes de estos partidos son grandes. Tal el señor Bezalés Mortich, que demanda a ser ministro de la defensa, a Riedery del Shas, de ser ministro de la economía y más y más. Veremos con paciencia cómo Bibi, maestro en política politiciana, se va a arranjar para tener todos estos partidos religiosos debajo de su control y continuar su política que conocemos. No a un Estado palestiniano, integración de ciertas regiones de Yehuda y Shomrón debajo de la legislación israeliana, mantener la tregua con el Hamas y mirar de defenderse contra el Irán, sobre todo de impedirlo a que tenga la bomba atómica. Al interno del país, mirar de controlar la inflación, a mejorar la infraestructura de transporte y todo en apoyando la alta tecnología, desarrollar fondos que ayudará a la población pobre que puja de año en año.